Corre puede ¿Quién será la almohada para acariciar tu cara? ¿Ser sabana de seda que tu cuerpo hermoso enreda? ¿Quién será la luna para entrar por tu ventana? ¿Y velar tus sueños ser el sol que te levanta? ¿Quién toque tu piel, quien muerda tus labios? ¿Que te acaricie amor, ser eterno enamorado? ¿Quién será ser yo, quien muerda tus labios? ¿Que te acaricie amor, ser eterno enamorado? ¿De tu corazón? ¿Quién será la almohada para acarizar tu cara, ser sábana de seda que tu cuerpo hermoso enreda? ¿Quién será la luna para entrar por tu ventana y velar tus sueños, ser el sol que te levanta? Siento que tu piel, quien muerda tus labios, que te acarice amor, ser eterno enamorado Quisiera ser yo, quien muerda tus labios, que te acarice amor, ser eterno enamorado De tu corazón De tu corazón ¿Está bien? Vamos a conversar, hasta el primo Y una vez pues, porque te quiero los reinados de las sierras, bueno, más o menos así oiga En la noche fría, me diste tu cariño, con un milagro de un beso, de un beso, de un beso en agonía Eres la que nunca, jamás olvidaría Lo beso de tu boca, tu boca que te hizo pasar por la mía Eres mi ilusión, de mi corazón Eres una rosa, la rosa amorosa de mi corazón Eres una rosa, eres la más hermosa Eres la primorosa, la rosa amorosa de mi cucharón Eres una rosa, la rosa amorosa de mi corazón Porque tú me juraste tenerme cariño y amarme a la vez Porque yo te quiero, jamás olvidaría Los besos de tu boca, su boca que te hizo pasar por la mía Eres mi ilusión, es mi corazón Eres una rosa, la rosa amorosa de mi corazón Eres una rosa, eres la más hermosa Eres la primorosa, la rosa amorosa de mi corazón Hay complacimos pues como pudimos, pero complacimos por ahí Sufro porque te quiero, los Reinaldos de la Sierra Mi compa de té, mi compa Reinaldito Toma ese anillo que tiene mi nombre caballo Tómalo y póntelo en el lado del corazón Y si al correr de los años tú me has olvidado No te lo quites no, en recuerdo de nuestro amor Y si no te encuentro, te miro Te miro, te miro, te miro Verás al pasado Y entrecortado suspiro, suspiro, suspiro Queriendo, queriéndote hablar Y si en tu mano llevaras mi anillo grabado No te lo quites no Un recuerdo, un recuerdo de nuestro amor Si se oyen los Reinaldos, oiga De la Sierra Si yo te encuentro, te miro, te miro, te miro Verás al pasado Y entrecortado suspiro, suspiro, suspiro Y si en tu mano llevaras mi anillo grabado Piensa mujer que yo Soy el hombre que te adoro Ok pues primo A mi compa Kevin Hernández le va el saludo La ando pidiendo me enamoraba el plebe Ando buscándola Reinaldo de la Sierra puede decir Conecto un avión para buscarte Pues siempre es capaz de brotar Si hay del oriente ¿Dónde? En eso un secuestro al avión ¡Ah! Que loca situación Nos dirigimos hacia Cuba Al presentor Me quedo yo para el paradero En la playa y en el sol Mujeres ron y las palmeras Me quieren embaucar Pero yo te extraño tanto Que no te puedo olvidar Y yo tengo que encontrar Encontrarte aquí Te extraño Te amo Yeah Ando buscándola en Japón Ando buscándola en Nueva York Ando buscándola en mi cajón Y ando buscándola en Cancún Ando buscándola en Camandú Ando buscándola en Jón No, no, no Te extraño Te amo Oh, yeah Oh, Reinaldo Conecto un avión para buscarte Pues te me escapas Europa, Asia y el oriente ¿Dónde? Y no es un secuestro al avión ¡Ah! Que loca situación Nos dirigimos hacia Mochi Al presentor Me quedo yo Para el baradero En la playa y en el sol Mujeres rock Y las palmeras Me quieren embaucar Pero yo te extraño tanto Que no te puedo olvidar Y yo tengo que encontrar Encontrarte aquí Te extraño Te amo Yeah ¿Dónde estás, mancita? Ando buscándola en Japón Ando buscándola en Nueva York Ando buscándola en mi cajón Ando buscándola en Cancún Ando buscándola en Cancún Ando buscándola en Cancún Te extraño Te amo Yeah ¿Dónde estará abrazada Con otro bando de ella? Me la están cuidando Me la están cuidando Ahí quedamos pues, hombre Buscándola en los reinados De la sierra De la sierra, compadre Vamos a enviar pues Linda India al estilo De Reinaldo de la sierra, oiga A ver A ver Y he regresado Linda India Porque no he podido olvidarte Dime si todavía me amas Dime yo pediré tu mano Gran que fe yo quererla de vera Que fe yo llevarla conmigo Pero si tú me das su mano Yo te daré feliz, mi hermano Y he regresado Linda India Porque no he podido olvidarte Porque no he podido olvidarte Dime si todavía me amas Dime yo pediré tu mano Gran que fe yo quererla de vera Que fe yo llevarla conmigo Pero si tú me das su mano Yo te daré feliz, mi hermano Los reinados De la sierra He regresado Linda India Porque no he podido olvidarte Dime si todavía me amas Dime yo pediré tu mano Gran que fe yo quererla de vera Gran que fe yo llevarla conmigo Pero si tú me das su mano Yo te daré feliz, mi hermano De los pies a la chompeta pues Los reinados de la sierra Oye, Moéchele ¿Quién te besa? ¿Quién te besa? Cabeza ¿Quién te besa? Entrará al café por las mañanas Todo quien te llenará de besos, solo yo Tu mi religión, ay, 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 ay Y hoy te quiero más que siempre, y hoy te adoro más que nunca Y hoy te voy a besar, de los pies a la chompeta, tiene que ser ¿Quién te hará el amor, cuando no hay playa? ¿Quién será tu sol, que no te falla, que no te falla? ¿Quién te llenará de besos, solo yo? Tu mi religión, ay, 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 ay Y hoy te quiero más que siempre, y hoy te adoro más que nunca Y hoy te voy a besar, de los pies a la chompeta, tiene que ser Y hoy te voy a besar, de los pies a la chompeta, tiene que ser Cierro pues los árboles de la barranca nos están pidiendo la plebada, vamos a enviarla viejo, los Reinaldos Cierro pues los árboles de la barranca, ¿por qué no han? Enverdecido es que no, los han regado con agua, el río florido Besos de amar, a una mujer, con la ilusión de amar De esas tres que van pasando, ¿cuál te gusta? Valedor de esa vez, vestido blanco me parece La mejor de tu aclamar, a una mujer, con la ilusión de amar Ya me voy pa' la barranca a sembrar Surto de arroz, surto de arroz, yo te sé Y a esa maca, como sé, mantuernando Me puse a amar, a una mujer, con la ilusión de amar Y árboles de la barranca, ¿por qué no han? Enverdecido es que no, los han regado con agua, el río florido Me puse a amar, a una mujer, con la ilusión de amar Eso, hay complacimos, arbolitos de la barranca, plebes No los usan, nomás pa' mirar el plebe Está viejo Está pidiendo a doña Tencha Mira nomás la vieja, vieja pero, los cerros, pero todavía Quiero poder ser Y aunque digas que ya no me quieres Yo te sigo agradando en la vida Aunque sé que otro amor tú prefieres Estoy dispuesto a pelear la partida No me importa seguirte veinte años No me importa tener mil fracasos Aunque sufra yo mil desengaños Yo me quiero morir en tus brazos Y aunque dejan mis ojos de verte Al momento se llenan de llanto Yo me quiero sentir es muy fuerte Y no puedo por más que me aguanto Pero ya volverás a ser mía Aunque tú y tu desprecio me lloras Yo te verte llorar de alegría Cuando todas mis penas se mueran No me importa sentirte veinte años No me importa sentirte veinte años No me importa tener mil fracasos Aunque sufra yo mil desengaños Yo me quiero morir en tus brazos Yo te placer pues Eso es eso Ahora complacemos veinte años Pues Un, dos, tres Música 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 En cuestión, en cuestión de los amores yo no soy, yo no soy muy exigente, me da igual, solteronas o casadas o también, o también cuatro de veinte, chiquito pero picoso, así me dicen por cariñoso, aunque chiquito sea peligroso. Música Música Dicen que, dicen que soy presumido, ¿por qué no?, ¿por qué no les hago caso? Si me caen, si me caen a la medida o si no, solo estoy yo con lazo. Chiquita pero picosa, así me dicen que soy sabroso, aunque chiquito, apetitosa. Música Música El amor, el amor nació de día, la pasión, la pasión nació de noche, siempre yo, me paseaba yo entre mía, ahora me, ahora me paseo en coche. Chiquito pero picosa, así me dicen por cariñoso, aunque chiquito sea peligroso. Música Música Recordando chiquito pero picoso, los reinaldos de la sierra, prima. Música Música Si vamos a complacer esta bonita canción, se llama dos gotas de agua, para nuestra amiga Carolina, y esto va a ser mi compañero, échale, échale. Música Ok pues, reinaldos de la sierra, dos gotas de agua, dicen más o menos así, échale, tete. Música Te voy a hacer contigo, te voy a hacer contigo, me sueño todas las noches, te traigo siempre conmigo y no te puedo olvidar. Música Música ¿Qué voy a hacer contigo? Música 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 Mi vida se está acabando, y no quieres darte cuenta, no más porque eres igual que yo. Música Me gusta verme rendido Sabiendo que yo no pido Tienes cremencia y compasión Dos gotas de agua Tristaleras y tres diferentes Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Que no sabemos lugar Pero cuando nos discutemos Tal vez la vida nos va a separar Dos gotas de agua Dos gotas de agua Tristaleras y transparentes Tienes cremencia y compasión Con nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Somos dos gotas de agua De no sabemos lugar Pero cuando nos discutemos Nadie en la vida nos va a separar El domingo treinta de enero Como a las tres de la tarde Mataron a Ladislao Nos dio prueba de cobarde Nos dio prueba de cobarde El pendrizeña mató A don Manuel López Ría Desde entonces el gobierno Ya le contaba los días Ya le contaba los días Asaltó un banco en San Pedro Nadie sabía lo que era A las once de la noche Se sol volaba la acera Se sol volaba la acera Murieron dos policías En el lugar de los siete El chocho ya se peló Llevándose cien mil pesos Llevándose cien mil pesos Y por la cuarenta y cinco Portaba siempre al varado Pero se le llegó el día Que lo mataron soldados Que lo mataron soldados Adiós, Ponchito, Quiñón Abrió el suelo y los borrados El chocho ya se murió En Torrión fue sepultado En Torrión fue sepultado Ahí quedó, primo Los señores Mochón Vamos por los Reinaldos de la Sierra Vamos a recordar el cordillazo Con una frisa mirada Hombre de barba cerrada Con un acento de orden Así le habla su plebada Caballero y buen amigo Alfredo Beltrán se llama Como si fueran machomas Así lo sigue su raza Siempre lo miro cargar De subida o de bajada Si calienta mucho el sol Se salan con todo y cargar Por eso es que es un activo Lo tiene bien merecido El mochón Me da muy limpio el camino La próxima un treinta y dos Junto con un treinta y seis El siete le dice al dueño Quiero que se ponga el cien Lo espero en la veintisiete Esperando amanecer Para la playa de la playa Para la playa del Maviri Para la tequila Jalisco Para mujeres Juliakán Ni con el Valle Iraguato Para un buen amigo un abrazo Y ahí nos guayamos al rato Dezó Ahí quedo, ahí quedo, ahí quedo No está ahí, tú está ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!